En el día de hoy vamos a comprar el nuevo tiburón que acaba de salir El nuevo tiburón que acaba de salir Ya lo vamos a comprar Es que está en oferta Es la nueva evolución del Vefemort Y ya vamos a comprarlo ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! Se come ¡Oh! Se come Ahí ya vamos a equiparle cosas ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! ¡Me gusta! A ver, a ver, vamos a comprarle más A ver, a ver, vamos a equiparlo para ya poder jugar Con él Algo que nos dé 5% de oro Vamos a comprarle más cosas ¡Oh! ¡No, no, no! Esto me va a gustar demasiado Me va a gustar Bueno, lo puedo quitar más con esto Lo quitaré por esto Y otro Le estoy llenando de cosas que ya ni sé que le estoy comprando Bueno, ya está Ya lo tenemos Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probar el nuevo tiburón ¡Oh! ¿Aquí? ¡Oh, sí! Pero... ¿Qué cosa hacer? A ver, vamos a ver ¡Oh! Venga, no, no, no Vale, no Toma ¡Oh! ¡Me gusta! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ese nuevo! ¡Ese nuevo vestila rojo! ¡Ese nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Caminas! ¡Qué arrastras! ¡Oh! ¡Ese nuevo vestila! ¡Oh! ¡Ese nuevo vestila! ¡Ese mismo! ¡Esh! ¡Esh! ¡Esu nuevo vestido! ¡Ah! ¡Ese tiene una escena! ¡Ya tiene otra escena! ¡Ese tiene una compañía! Seca todo, ¿no? Me gusta. Hasta camina. ¿Pero qué pasa si hacemos la habilidad fuera del agua? Vamos a intentar hacer la habilidad fuera del agua. A ver qué pasa. ¿Ahora? ¿Vamos a hacer el ejercicio? Aquí ya se supone que estamos en el ejercicio. Ah, no se vuelve a estar. ¡Oh! Ok. ¡Todo! ¡Pero está muy! ¡Qué tal! ¡Está muy fuerte! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡No, toma! ¡Vamos a volar! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Oh! La habilidad, la habilidad. ¡Vamos a la habilidad! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toca el cielo! ¡Quema, toma! ¡Toma! 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 ¡No, no, no! ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos? ¡Dónde estamos! ¡Ah! ¡Ya salimos, ya salimos! no 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 corre 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 pero ya llevamos demasiados gemas wow me gusta creo que este me sirve de energía oh oh toma 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 a volar a volar a volar a volar soy libre oíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí No, 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 toma, camina, camina, toma, 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 oh, muere, otra gema, no, ven, no, ese pez, ese pez gema no me quiere, ya, no, ese pez gema que tiene, no me, ay, calla por ti, me gasté un frenesi completo nada más por un, por un pez, por un pez gema, nada más me gasté un frenesi completo, bueno, aquí no me lo gasto, eh, me gusta demasiado, a ver cuántos puntos nos podremos hacer hasta el final del día, vamos ahorita, vamos a ver, oh, rayo, 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 todo, 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 oh, no, no, demasiado rayo, oh, ok, oh, pero yo pensé que si ha sido la habilidad, en la, afuera del agua, o sea, en la superficie, iba a pasar otra cosa, pero no, estoy jugando, no he pasado nada, no he pasado nada, bueno, pero a mí no me gusta el tiburón, o sea, me gusta, y más porque es color verde, no he visto, dos, dos gemas, wow, creo que ahora ya nos van a ver dos gemas al mismo tiempo, es mi primera vez, creo que, ok, ahora a comer, vamos, 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 vamos Está Kempi, muere Kempi, ese pez Gemma, es que qué es eso que anda por ahí, siento como que es un, presiento que es un pez Gemma, pues, bueno, no, no, y pues que cuando hace su frenetí, el cielo es, este, morado, no entiendo, Bueno, pero no, no, vamos. Vamos, 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 vamos. Oh, no, 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 no. Está muy padre, ese bebé. Oye, ha cambiado el color este, creo que ha cambiado el color. Sí, cambió de color. Ven, 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 come, come. Bueno, me están en el centro de campo. Me están en el centro de campo. ¿Qué le van, todo? Bueno, bueno, bueno. Ahí está. O otro freno. Pero es demasiado el campo ahí. Es demasiado. Oh, más, más, más. Tenemos más. ¿Qué? Wow. Wow, 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 wow. Tenemos una detallada. Ahora ya tenemos el frenesí. Frenesí, frenesí. Ahorita, vamos, salimos con este frenesí. Ok, ya se nos acabó. Oh, una guitarra. Ah, no es un... Para limpiarlo dos. Bueno, hay que hacer el... Bueno. ¿Y qué? ¿Para qué se veía? Ah, sí, también para limpiarlo. ¡Ey, bueno! Se volvió. Ahí está, se muestra. A ver hasta... ¿Pero cuánto va a aguantar? Es que está demasiado. Ok, creo que ya se está cansando demasiado el tiburón. Ya se está cansando. Se está cansando. Ya. Oh, no, ven, 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 ven. Corre. Venga, corre. Corre. No me veía. Oh, no, 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 no. Esos también hay en un gris, pero en vez de esos son... Como minimapos o algo. En el otro un gris. Porque este fue el primer nivel. ¿Qué vamos? Salimos, salimos, salimos. Y... No, toma. Bueno, 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 bueno. ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me gusta demasiado. Este gris. Demasiado. Creo que es el mejor. Es el mejor que es lo grande. a cualquier lugar puede ser en la superficie puede ser en cualquier lugar pero toca más en la superficie ya lo subimos a nivel 5 wow pero como estará mejorado a nivel más creo que vamos a comprobarlo ya ya nos salimos ok oh no ya nos salió un anuncio bueno a ver vamos a mejorar mejoras no pero cuesta demasiado cuesta demasiado evolución ahí sí pero sí oh wow y pues ya es más magia sin evolución con evolución el único que me parece evolucionarlo es esto y es mi amor por eso voy a subir mi verso en el próximo video porque este ya se acaba adiós no olviden suscribirse darle like compartirlo con sus mejores amiguitos y darle me gusta al video adiós hasta la próxima adiós